Tema postureo, es lo que me mola. La bici no, posturitas. Eh, que todavía estoy en el mercado. ¿Verdad, cámara? ¿Eh? ¿A que sí? Me molo, ¿eh? Me la regala, la gama. Regálamela. Vamos, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el león, 100 kilómetros. Claro que sí, mínimo 100, 1000. 100 kilómetros y 1000 positivos. No lo olvides. Si no haces eso, no eres ciclista. Nada. Entonces vamos a por eso. Perdí plomea. Ale. Un momento, un momento. Que se deja botellín en casa. Se ha dejado las gafas. También. Tira por las gafas que, de verdad. O sea, me ha tocado bajarle ya un botellín. Que marcha lleva, chicos. En fin, vamos a ver que el señorito de Gal empiece. Y nada, vamos para allá. Mitad de ruta ya, ¿eh? No, graba esto. 70 kilómetros. Consejitos de Papá León. Coges un bollito de leche y lo aplastas así con mermeladita. Mira, mira, mira. Qué delicia. Pero no, no. De los secretos, tío. De alimentación. De falta de nuez. No van a joder vivos. De falta de nuez. Pero el león sabe. Pero eso es para nosotros. Ahora, al terminar el vídeo, daremos consejos de supervivencia ciclista con el león. Que los tienen ahí... Bien guardados. Bien guardados. Da una pinceladita al león. Consejos, ni uno. Los secretitos, a la tumba. Que luego nos atacáis. Es que el león es de la vieja escuela. De estraba con candado. Yo no entreno. Todo guardado. De llevar el monedero aquí. Y consejo del día. Éramos mi padre y yo. Y no me fío de la mitad de la cuadrilla. Ale. Seguimos, ¿eh? Aquí, haciendo tiempo. A ver si viene el señorito. Aquí, ya llevo 150 flexiones y 200 abdominales. Aquí, de trollo. Pim, pam. Toma la gajito. Pim, pam. Aquí estamos. Pim, pam. Toma la gajito. Viva el rey y el orden. Ale. Viva el rey y el orden. Ale. Bailaba a lo loco. Aquí. Tope de gama. Bien, bien, bien. Mira, mira. Aquí viene, aquí viene. Esa peña. Venga. Venga. Que se pegue una. Te da la mano que te va a quedar en pincente. ¿Has pinchado? No. Veneno, tío. ¿Cómo es? Pirotecnia a la venezolana. ¿Mascleta? Sí. Señor pirotecnia. En el kilómetro 90, petado. Una quera en festes. Aquí está. La mascleta del día. El calorez, ¿no? El calorez. Me dormido solo cuatro horas, cabrones. Y luego tú has puesto un ritmo, vamos. ¿Qué ritmo? Y vamos a 200, 150 vatios ahí controlando. Pim, pam. Pim, pam, toma la calle. Lo que pasa es que ha perdido el rebufo. Y ya una vez que ha perdido el rebufo. Ha perdido el KERS. Es que ha gastado el KERS en dos o tres rotos. O le has pillado un abanico o algo de eso. Es lo más seguro. Tenemos que hablar de la planificación del ciclista, del trail ciclista, del trail runner, del biciclista ocasional, del biciclista profesional, del biciclista semiprofesional. Estamos esperando las clases de supervivencia del ciclista. Claro. A la hora de planificar una salida de bicicleta. Lo primero que debemos de ver es revisar nuestra bicicleta. Neumáticos, palancas, parches, herramientas, las cuales nos sirven para sostener nuestra bicicleta siempre al máximo y óptimo manejo y posibilidad de no tener ninguna avería. Y luego, posteriormente, debemos saber en qué época del año nos estamos moviendo. Primero, ¿dónde están los puntos en los cuales nos van a suministrar ese líquido tan preciado en el día que nos hará calor? Por ejemplo, es el agua. Fuentes, usé a ser. Gasolineros en las cuales se puedan comprar una botellita de agua. Fuentes que nos puedan suministrar ese líquido preciado en los días de calor, desde cuando vimos ese animalito tan jodido que se llama chicharra. Y luego, debemos tener también presentes en la época del año en la cual estamos, porque la tierra nos proporciona el alimento que nos pueda hacer falta cuando pegamos esas pétardas, como nuestro amigo Edgar. Como nuestro amigo Edgar, que está a punto de marcharse a trabajar. ¿Vale? Más conocido como Edgar el Pyrotechnic. ¿Por qué digo esto del tema de las épocas del año? Porque la tierra nos ofrece aquí en la Comunidad Valenciana una gran variedad de alimentación. En invierno esas magníficas mandarinas, las primeras, y después posteriormente esas naranjas frugosas, que nos salvará de muchas encerronas, de esos bajones de azúcar. Y luego tenemos, en verano, esas higueras, esa magnífica higuera, que nunca lo olvides, que la higuera, cuando vas pajarito, esa santa higuera, te va a proporcionar ese azúcar, esa necesidad, para que tú puedas continuar en tu marcha. No lo olvides. Santa higuera, sálvame de estas pajaritas. Parece el sargento Arensidia, ¿no? Ahí está. Consejos en León. León TV. He llegado, he llegado, y esto que no salga de aquí, de nuestro canal, a robar. Está mal dicho. A robar higos por debajo de la valla en un chalet, y la mujer barriendo la acera. Y eso es cierto. He pasado mucha hambre, pero me han salvado la vida y he podido llegar a mi casa. Ahí está. Y síguenos en nuestro canal. Aquí lo pone. Ahí está. www.todavíanotengosiroco.com Ale. León TV. Masterclass. Bueno, y aquí estamos, más o menos las ocho y pico de la tarde, que nos vamos al gimnasio. Ya hacía una semana que habíamos faltado, y al anularse el Everesting, pues, por la mañana bici, y por la tarde, pues, recuperamos la sesión de gimnasio del lunes. Así que, vámonos con la cari, un rato aquí a Forma Sport. Bueno, calentamiento, 10 minutos, por aquí, por el parque de cabecera, para calentar. ¡Suscríbete al canal! y para terminar 10 minutos más de enfriamiento para el enfriamiento porque yo voy y ya está y ahora sí que si hemos terminado ya es dos kilómetros de calentamiento 2 de enfriamiento y ahora la ducha y sauna y ya por hoy no hay sauna bueno si hay sauna si sino pues nada así que vámonos y ahora seguimos bueno y salimos aquí del formatport y nos hemos encontrado a Oli que era Oli? Ori 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 que nada que me ha contado que su padre Alfredo que supongo que estará viendo el vídeo era seguidor y nada pues aquí estamos en el formatport y nada me ha dicho que te da vergüenza venirte a entrenar así que un martes o jueves a ver si te vienes al río que seguro que sabes dónde entrenamos es gratis y hay gente de todos los niveles o si no va a la montaña un miércoles un sábado un domingo pues nada nos vamos ya vamos a esperar a la Cari y Ale pues nada un saludo Ale bueno ya hemos salido también con la Cari que hoy ha tardado más y la historia simplemente era que cuando estaba en el vestuario estaba con el chico este Ari Ori creo que era y justamente me ha dicho que eso que su padre me seguía y que gracias a los vídeos pues hace tiempo pesaba más de 100 kilos ahora adelgazado mogollón hace carreras de montaña sale a correr todos los días y claro pues gracias a mi canal como entrenador youtuber los consultorios y supongo que otros youtubers también pues al final es un poco el objetivo del canal que la gente se anime a hacer deporte lleve un estilo de vida saludable y al final pues eso simplemente ahora sólo falta que alfredo que lo estarás viendo a ver si te vienes un día a un entrenamiento y hacemos una mini entrevista tienes gente de todos los niveles así que puedes elegir asfalto montaña y me han dicho que vives al lado del meeting point donde entrenamos así que excusas no tienes ninguna y ya está y por lo que respecta al entrenamiento de hoy hemos hecho pues nada dos kilómetros de antes dos kilómetros después y una sesión de pesas en un principio de ejercicio de lo que habéis visto todos los que he hecho dos tres series por ejercicio más o menos 8 12 repeticiones todo más o menos general pero para que sea una primera toma de contacto otra vez con el gimnasio ya que tampoco me quería meter mucha caña que mañana a las 7 son al despertador para irnos con la bici pero hoy era venir como le he dicho a la cari por dos motivos primera por recuperar la sesión del lunes y segunda pues por coger el hábito un poquito a través de entrenar y de ponerse en forma sobre todo con el gimnasio y ya está porque a mí no me apetecía mucho la verdad pero vamos ya está ahora vamos a casa que son ya casi las 10 de la noche a cenar editar los vídeos y a dejar todo preparado pues para mañana nos vamos ya prácticamente a terminar de editar el vídeo a dormir y a descansar dejaremos los vídeos programados porque mañana tenemos un día bastante ajetreado por la mañana más temprano con la bici tenemos una ruta larga llegaremos casi para la hora de comer y a la hora de comer hemos organizado una mini comida con la gente que salimos en bici porque vamos a llegar prácticamente a las 2-3 por lo que al final almuerzo no va a haber entonces aprovecharemos y en vez de almuerzo pues haremos una comida y así pues entrenamiento y comida y básicamente pues eso es todo seguimos aquí hoy me ha hecho mucha ilusión lo del fan que os he contado que me seguía a su padre y al final pues son cosas que que molan y que este canal pues que ayude llegue a tanta gente y por lo demás vamos a seguir trabajando para dejar las las cosas y los deberes hechos y mañana más ya lo verás ya verás cuando llegue pareces el pato de olalaro con esos borros fíjalo, no utiliza el león azúcar no pero lleva aspartamo el león te dice no comas azúcar esta mano, esta mano yo no la quería así tienes que tomar esto ha hecho un recorte no se que y luego la plantilla se te la mandan yo se la mande yo se la mande una cantidad te la descargas